Lavado en este rincón Como tú llamaste a mi corazón Estos tragos en tu murió Son una tristeza de sangre y dolor Me fuiste y no sé por qué No sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres empezar Te voy a esperar, te voy a esperar Cuando se amaste a mi corazón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres empezar Te voy a esperar, te voy a esperar Trabajos llamando licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Bajando paso la vida, lo más recorriendo al mundo ¿Quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas que vuelan de cuerpo a cuerpo Yo sé que la vida es corta, así que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomando el recuerdo, mira Ya cuento por la llevarme Tomar un poño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomar el recuerdo, mira Ya cuento por la llevarme Ya cuento por la llevarme Ya cuento por la llevarme Tomar un poño de tierra Tomar un poño de tierra Comina